Martín el ladrón, parte 3. Martín Orozco, el represor que persiguió con la fuerza del estado a sus enemigos, a sus adversarios, a quienes no comulgaban con él y hasta quienes le hacían bullying y le daban zapes en la universidad. El que hizo lo posible y hasta lo imposible porque Tere Jiménez no le sucediera en el cargo y fracasó de manera rotunda. Hoy piensa que todos son como él y víctima de su delivium tremens se dice perseguido político. Solo que sus lloriqueos se estrellan ante la contundencia de la sentencia contenida en el expediente 0166 diagonal 2021 del juzgado segundo penal tradicional, donde quedan claro los delitos cometidos por apropiarse ilegalmente de terrenos propiedad del municipio. En el caso del ilícito por ejercicio indebido del servicio público, del cual fue encontrado culpable, la juez determina que el ladrón Martín Orozco realizó una serie de actos que al amparo de su función pública le produjeron una ventaja indebida, pues al desempeñarse como alcalde, tras la autorización del cabildo para realizar una permuta de cuatro predios por uno de propiedad privada, Orozco realizó actos indebidos y probados para producir una ventaja a su favor y que la Asociación Civil Fluideo, constituida por él y sus hijos Alejandra y Eduardo, se apropiaran indebidamente del predio. Quedó demostrado durante el proceso penal que Orozco Sandoval incurrió en actos por los cuales concedió una ventaja indebida a particulares que permutaron el terreno del cual posteriormente se apropió, realizando además el cambio de uso de suelo a comercial sin que mediara más interés que el del propio Orozco. En la sentencia, queda evidenciada la responsabilidad plena del ladrón Martín Orozco Sandoval en la Comisión del Delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, pues realizó acciones para obtener una ventaja indebida al ejercer influencia sobre funcionarios de quienes era superior jerárquico para que torcieran todo a su favor.